Chile, una mesa para todos Muy queridos hermanos y hermanas Llegan ya las fiestas patrias el 18 de septiembre Días de alegría, días de fiesta, de encuentro familiar, de desfile De salir de la ciudad o de venir a la ciudad a celebrar Pero ese día es el tiempo también para rezar por Chile, nuestra patria Y por eso desde los comienzos de la historia de nosotros como país Uno de los actos principales de fiestas patrias es la oración del Tedeum Y a esta oración quiero invitarte El Tedeum es la oración de los creyentes, de ti, de mí, de toda la comunidad creyente Que eleva al Señor su plegaria por Chile, por toda su gente Una oración a la cual invitamos a las autoridades Pero es la oración del pueblo de Dios, es la oración de todos nosotros Con nuestras autoridades, viviendo la bendición del Señor sobre nuestra patria y su gente Por eso quiero invitarte a ti, niño, joven, adulto, familia A ti que participas de la vida de la iglesia Siéntete invitado al Tedeum Siente que tu aporte también, como creyente, como chileno Es rezar por tu patria Por eso te invito a que el 18 de septiembre a las 10 de la mañana Nos encontremos en nuestra catedral Y juntos demos gracias a Dios por Chile Y pidamos la bendición del Altísimo Sobre toda nuestra tierra, sobre toda nuestra gente Te espero en el Tedeum 2019 Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar